que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ahora sí llegamos al combate estelar de la noche desde el club unión y progreso aquí en santa fe república argentina donde estará en juego el título latino plata categoría ligero cmv vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 61 kilos 100 6 1 100 con un récord de 23 peleas 12 ganadas 9 perdidas 2 empatadas 2 empatadas 2 de ellas ganadas por nocaut representa villa cledia de paraje pavón provincia de buenos aires martín ruiz y en el rincón rojo quien ayer dio 60 kilos 900 6 9 900 con un récord de 13 peleas 12 ganadas una perdida 6 de ellas ganadas por nocaut representa el predio la usim de mendoza capital actual campeón latino categoría ligero de la federación internacional de boxeo y número uno del ranking argentino juan carrasco primer rau martín ariel ruiz peleador costero que nació en mar dejo hoy se enfrenta el número uno del ranking nacional ligero muy bien anunciado por juana costa número uno a nivel nacional porque no pelea con el campeón en la fecha fa no tengo yo la respuesta tenemos un beso a los venezolanos que pelea sería carrasco daniel estamos nada de golpe en la espalda ni en la nuca a la orden de brex se separan sin pegar estamos suerte gran estatura la de martín ariel ruiz el pupilo de oscar cañete lópez aunque fuera durante mucho tiempo sparring favorito del látigo colli y un muy buen peso superpluma ligero en los 90 todo listo segundos afuera primer rau título regional del consejo comenzó ya en acción a darse 10 rounds o menos bueno ambos de rojo ruiz con los amarillos carrasco con los vivos negros bueno pues al ataque el mendocino un buen boleado cuyas últimas peleas han marcado una evolución bien respecto a la tranquilidad con la que las afronta sin desbocarse sin querer pegar de cualquier manera es un boxeador más pensante lejos de aquel sanguíneo que apareció como el hermano del boomer y luego comenzará a brillar con luz propia muy bueno la izquierda de ruiz muy bueno quiere acercarse el titán pionero en el torneo de franquicias de aiba juan carrasco junto a fernando martínez claro cuando todavía no estaban conformados los cóndores parejo tanto carrasco como fernandito martínez pelearon en otras franquicias ya dijimos carrasco en milán fernandito en los ángeles mata dos que buena mano propone carrasco pero contesta ruiz se hace respetar el de mar dejo extiende bien la izquierda camina al ring trata de mantenerlo lejos al mendocino ahí toca bien con la izquierda tuvo actividad carrasco en 2021 cuatro combates realló ganó los cuatro todos fueron a la distancia esto habla de lo que dice marcelo de la tranquilidad claro de trabajar en cada una de las medidas y ahí está elaborando el ataque llegó bien con la derecha pero replica martín ruiz con el 1-2 con el trabajo del jab bien ruiz ahí con dos derechas pero carrasco armó bien su guardia amortiguó buena guardia se arrebato del bonaerense bien al cuerpo carrasco con la izquierda y luego la derecha en cross a la cabeza ruiz es perdedor de jeremías ponzo lo liquidó el pupilo de zacarías no caos técnico en una vuelta con la izquierda habrá noticias pronto para jeremías ponzo en la izquierda después del desarrollo de taylor con cateral aguardamos al derecho de la derecha esperamos buena izquierda del titán dos veces con la zurda llegó a la humanidad de ruiz lo domina ruiz que peleó también también con gabriel corzo dos veces y con franco campo eso el matancero derecha abajo carrasco a corso le hizo la distancia en las dos oportunidades cayó en en las dos peleas exactamente con lo campo perdió por knockout técnico en dos giros corso también lo tiró bien carrasco con una izquierda seca profunda últimos 10 segundos muy activo primer asalto con un ruiz que está respondiendo a cada ataque del cuyano cuál cuerpo ahora el bonaerense se para el árbitro campana segundo round también nos llega la información desde tigre desde el norte del gran buenos aires allí cristian gonzález le ganó por puertos en cuatro vueltas a flavio machuca segunda vuelta buen boleado Sergio mencionaba a nahuel garcía en caña muy buen prospecto bien 10-0 con 10 para el hijo de cristian garcía aquel que fuera zaguero de talleres de córdoba con presencia en el fútbol mexicano también y tiene un leve parentesco con héctor baldassi con héctor vinculado con el fútbol muy buen boxeador garcía pero aquí estamos en la pelea de fondo segundo asalto de 10 campeonato latino plata del consejo muy bueno bien ruiz con la izquierda y con la derecha pero carrasco es más firme cuando lanza el jab también cuando combina con su derecha parejo parejo javier carrasco que comenzó siguiendo los pasos de su hermano y también de otro hermano que practicó boxeo Roberto todos en el club firpo con Osvaldo Corro cross de derecho cross de izquierda cambio de manos excelente está está bajo las ordenes de Pablo Chacón en las heras o en izquierda otra vez de carrasco o en izquierda otra vez de carrasco pero responde Ruiz con dos zurdas uno dos de Ruiz y en arriba la guardia de carrasco no deja que penetre a fondo el golpeo del peleador bonaerense o otra izquierda resia de carrasco excelente el Ruiz que está respondón está activo Ruiz le falta justeza le falta romper esa guardia hacerle daño a carrasco uno dos tres izquierdas buena guardia por una zurda de carrasco golpe bajo el titán se quejó Ruiz pero la pelea continuó una carrera bien cargada para Martín Ruiz con rivales de jerarquía a nivel nacional gancho de derecha en 2017 Ruiz perdió por puntos con el actual campeón nacional Walter Jr. el desarrollense Daniel Córdoba buen movimiento de cintura de carrasco un movimiento pendular para sacarse de encima los envíos rectos de Ruiz está viendo un buen robate al que si coincido con Sergio le falta un buen round tenor en los golpes no lo pude quebrar no le puede hacer daño a carrasco a pesar de que está teniendo una buena actividad la derecha arriba de carrasco y izquierda que llega a la humanidad de Ruiz pareció vacilar el tema dejó pero ahí está replicando llegó bien con la derecha Ruiz Argentina versus Gales bien en Buenos Aires pelea de envergadura buen combate cuando llega carrasco con la derecha goleada desata la ofensiva el titán llegó también con la zurda pero Ruiz no se queda con los vueltos y está tirando golpes ajá ahora con la izquierda tenue pero carrasco cuando lanza la zurda muy bueno es con rigor con dureza muy bueno cross de izquierda el mendocino también la derecha ya ve a Ruiz lo espera carrasco toca de zurda arriba va buscando permanentemente el peleador Cuyano parejó derecha cruzada de carrasco y la izquierda al cuerpo llegó bien al plexo cross de derecha zurdazo recto cross de izquierda excelente derecha el mendocino y la izquierda encuentra precisión carrasco en cada uno de sus momentos hablábamos de envergadura hablábamos de envergadura Marcelo recién y el que apareció fue carrasco en su máxima expresión claro muy bien duelo de izquierdas siempre más firme el golpe de carrasco pero ahí dice presente Martín Ruiz cállese la boca González buen cross metió el de la costa atlántica lo absorbió bien el de Mendoza buena guardia siempre competitivo Ruiz no es hueso fácil de robar el pupilo de Cañete buen round buen zurdazo ahora excelente derecha al cuerpo no pudo combinar con la izquierda ahora si llegó la zurda de carrasco pero también la de Ruiz palo y palo se siente pleno el de Mar de Ajo para devolver para meterse en el intercambio con carrasco la domina la derrota ante Bermúdez se ganó la llave para este duelo estelar en la capital de Santa Fe un buen round la zurda recta y la derecha en cross de carrasco combinado con el gancho de izquierda los golpes certeros a la cabeza de Ruiz muy bien esta vez pudo doblegarlo en los cruces pero Ruiz está presente excelente está en pelea no pierde la sintonía zurda de carrasco derecha de Ruiz alto se fue el tercer asalto cuarto round cuando se esté realizando la pelea Lemos-Celvich comenzó estará cerca de cumplirse bueno 65 años de aquella pelea un buen cross de un argentino y un galés en Buenos Aires por un título mundial 65 para muchos sí con provinciano de carrasco Pascual Pérez buen combate ya lo sabe noca uno a Daydower en el gasómetro de Avenida del Plata Club Atlético San Lorenzo de Almagro y pronto vamos a lanzar otra trivia cómo estamos con Gales en peleas de campeonato mundial le anticipo y esto no quiere decir nada 3 a 1 abajo muy bueno Argentina obviamente la victoria fue del Paco Alpérez pero después hubo 3 peleas que perdimos ante Gales cuando Ruiz llega con una certera combinación sin luchar sin luchar le voy a agregar un datito una de ellas parejo el nuestro se fue a la lona y la verdad que nos hizo sufrir mucho vaya que te dejo una caída gorda fue y ver a un toro en la lona que buena mano es duro bien Ruiz con esa combinación y ahora manteniendo a raya Carrasco pero enseguida vuelve a decir presente el titán con la derecha boleada y el cross de izquierda excelente derecha de Ruiz genial que pelea competitiva si bien el volumen de golpe de Carrasco es más sólido Ruiz le plantea un combate interesante y saca lo mejor del pupilo de Chacón ahí con la derecha abajo el de Mardacó uno recuerda esa lesión severa que tuvo Carrasco en su mandíbula se acuerdan claro cuando cayó con Miguel Acosta esa fue la única derrota del titán noviembre de 2017 en el ortodoxo en el ortodoxo cayó con Milano Thunder pero ya en otra liga en Aiva lo que marcaba en torno de franquicias izquierda del titán allí enfrentó al texano Eric Fowler buen trabajo un buen rival de jerarquía para Carrasco excelente eran duras ahí por eso Fernando Martínez hoy con 14 peleas en el profesionalismo ortodoxo tiene un background que no era tan importante como el de Ancajas pero como para oponer la resistencia que puso y quedarse con la coronal bien Ruiz con la derecha devuelve Carrasco con la zurda dame que te doy usted está viendo un buen combate un buen round está saliendo un duro oponente este Ruiz para el titán Carrasco que vuelve a acertar la derecha que en el camino el cross de Ruiz llega con dos izquierdas el bonaerense excelente Carrasco llega con la zurda también cross de la derecha y la lana Ruiz y dos golpes con Ruiz caído está sentido el de Mar de Ajo cuatro cinco seis siete ocho volvió el Carrasco sanguíneo innecesario ese combo con Ruiz en la lona ya está por terminar la vuelta vamos a ver que hace el referí es para descuento ¿listo? perdió un diente Ruiz ahí está el descuento para Carrasco pide disculpas pero fue los Carrasco siempre han tenido esa característica a Gunmercindo también se le iba la mano pero justo hablábamos y elogiamos que estaba más apocado pero bueno encontró una maniobra atención y ahora pega después de la campana se empiojó la pelea que se va encarrilando para el lado mendocino pero bueno quinto round que tiene la pelea comenzó aparentemente no quiero decir controlada pero hubo una situación de quiebre vamos un buen cross se le puede ir por las incorrecciones porque luego pegó después de la campana bueno empezó el quinto un buen boleado derecha de Carrasco bien uno dos de Ruiz buen combate no quiere abandonar el tren de la pelea el de Mar de Ajo zurda arriba el titán pitbull otra izquierda más ajá está llegando con continuidad esa zurda quiere meterle a Candela sazona sus golpes pero Carrasco es más en ese rubro buena zurda al cuerpo buen bloqueo Ruiz trabajando por ahora no para elaborar una maniobra ofensiva sino para mantenerlo a distancia Carrasco si de contención en un momento cambió la tesitura lo fue a buscar se sintió confiado hasta que apareció Carrasco en su máxima expresión repitió el movimiento recién está buscando nuevamente a cortar y cruzar la derecha si en un momento Ruiz baja esa zurda y queda la ventana abierta aunque ahí Carrasco colocó el cross de izquierda mueve su cintura lo deja hacer ahora a Ruiz que toca de derecha zurda al cuerpo de Carrasco claro muy bien otra derecha de Carrasco excelente contesta Ruiz otro derechazo atención que se le aflojaron las piernas al bonaerense la mano de Juan Javier Carrasco es la derecha buena guardia pero sabemos que tiene recursos para poder noquear con cualquiera otro derechazo más en problemas Ruiz quiere responder a pura Carrasco excelente sabe que puede estar cerca la definición pero no debe descuidarse con el pujil costero lo transforma en un boxeador permeable permanentemente Carrasco a Martín Ruiz es que domina deja la izquierda laxa luego de lanzar el directo ahora combinando Ruiz con izquierda con derecha con otra zurda un buen combate la izquierda enganchó la respuesta de Carrasco uno y uno uno dos tres golpes sale sangre de las fosas nasales de Ruiz si bien está penando la pelea al bonaerense todavía está en competencia lo va a buscar Ruiz llega con la derecha la izquierda al cuerpo de Ruiz atención que otra vez estuvieron al filo de la infracción después de la campana sexto round comenzó llenando el camino para sumar una nueva victoria en el campo profesional un buen cross 12-1 con 5 el récord de Juan Javier Carrasco buscando su triunfo número 13 buen boleado bien la izquierda de Ruiz buen combate dos, tres veces la derecha luego pero bien cubierto Carrasco le dio pocas chances a Ruiz de despegar en la pelea aunque insisto el trabajo del pujil costero ha sacado lo mejor del titán muy bueno muy bueno atención que llegó con la izquierda en cross Ruiz le rozó la barbilla a Carrasco que quedó un poquito desestabilizado parejo se entusiasmaron en la esquina azul parejo uno dos de Ruiz contesta Carrasco con su zurda más activo Ruiz en este round estamos en el segundo ciclo cambiará la pelea habrá variantes que respaldo físico habrá de uno y de otro excelente genial derecha de Carrasco izquierda del mendocino domina el combate pulmazo atención el ojo Marcelo atención que sí está mal el ojo la derecha de Carrasco decía de un plumazo barrió con el trabajo de hormiga en este asalto es lapidario el corte que tiene Ruiz de Martín Ruiz se lo ha sentenciado está bravo está bravo fue una izquierda luego la derecha le metió una izquierda y el ojo comenzó a sangrar derecha en cross de Carrasco está filosísimo el cuyano zurda de Carrasco izquierda de Ruiz y quedan trabados sobre nuestro puesto de transmisión ahora sí cuesta empinada para el de Martín excelente upper derecha en cross izquierda fallida de Ruiz gancho de izquierda con poco lo desestabilizó Carrasco en este round derecha en gancho de Ruiz la mano y ese ojo está cada vez peor medio minuto le queda el round cuando llega Ruiz con la derecha también con la izquierda que valiente es va buscando el cuerpo el bonaerense un buen round lo deja hacer Carrasco administrando la energía sabe que cuando llega lastima para el referir 10 segundos finales tirando golpes derecha arriba Ruiz por dentro de la izquierda de Carrasco presiona el bonaerense campana séptimo round comenzó el séptimo de la suerte bueno en acción un buen cross centro del ring un buen aspecto Ruiz que inicia las hostilidades con dos izquierdas un buen boleado Carrasco está como calibrando la mira bien buen combate lo deja hacer lo deja hacer a su rival el bucal se olvidó el bucal se dio cuenta el titán desconcentración ahí la pelea continúa con Ruiz intentando muy bueno nunca dejó de hacerlo con sus armas el bonaerense claro que en el rubro potencia está muy por debajo en cada uno de los rounds terminó siempre desequilibrando Carrasco primera izquierda que tira el mendocino en la vuelta pasó casi un minuto que buena mano es como que va a pasar de 0 a 100 en cualquier instante sabe que en cuanto se aproxime y luego acelere le hace mucho daño Martín Ruiz y además con ese ojo tiene la vista bastante reducida en el sector derecho Martín Ruiz pero es valiente como dijimos recién zurda al cuerpo del bonaerense aguantó bien Carrasco duelo de izquierda llegaron ambos zurda de Ruiz y la gente se entusiasma quiere replicar de inmediato Carrasco el público está expectante esperando la reacción el acierto del costero claro se inclinó por Ruiz buena guardia el público que es neutral aquí en Santa Fe de derecha de Carrasco buen round ha trabajado más en este asalto por la pelea Martín Ruiz que vuelve a llegar con la derecha gancho de izquierda un round de recreo parece tomarse a Carrasco en este el número 7 llegaron los dos con las izquierdas lo domina lo va buscando permanentemente Martín Ruiz sale sangre también de la boca del costero que toca bien de izquierda se está viendo un buen combate combinación de Ruiz un buen round muchos problemas con la sangre tiene el pupilo de Cañete López que lo manda hacia adelante el entrenador la derecha de Carrasco atención está mal Ruiz y se cayó durísima la derecha y se acabó la pelea en el round de recreo Juan Javier Carrasco estaba acumulando energía la puso toda en su puño derecho y explotó en el mentón de un Ruiz que termina acostado en la lona buena victoria del mendocino y nuevo título para él Charito espectacular definición la que consiguió Juan Carrasco el boxeador ya comunicó que estaba bien y el viernes que viene en Comodoro Rivadavia Darío Alcapal con Ezequiel Labad la información del amigo Ismael Tevez le mandamos un gran abrazo a él lo mejor de la pelea y lo mejor lo encontramos en este resumen y afortunadamente nos encontramos con muchas maniobras la mayoría de ellas a favor de Juan Carrasco a pesar de la gran actividad que tuvo Martín Ruiz el representante de Mar de Ajo Martín Ruiz cayó en el cuarto asalto y definitivamente en el séptimo el árbitro decretó el knockout técnico en el séptimo asalto a pesar del gran esfuerzo que hizo Ruiz por mantenerse en combate se le hizo cuesta arriba por la jerarquía de Juan Carrasco que no lanzó golpes por doquier en cantidad fue pausado la fue madurando la acción ahora cuando se expresaba en ataque generaba el estallido sobre su oponente observen como iba terminando la pelea Martín Ruiz con una seria lesión en su ojo derecho lo marcábamos desde aquí se le iba haciendo cuesta arriba el combate hasta que terminó en la lona luego de ese cruzado de mano derecha lapidario para terminar confirmando una nueva victoria del pupilo de Chacón de Juan Carrasco más temprano en la noche Sergio Ricardo Cruz el salteño buen prospecto en categoría super gallo noqueó en el segundo asalto a Gonzalo Figueroa nosotros tenemos una pelea más fallo de la pelea ganador por nocaut técnico en el séptimo asalto y de esta manera es el nuevo campeón latino plata categoría ligero CMB de Mendoza Juan Titán Carrasco Titán en el ring Juan Carrasco suma su segundo cinturón y en este 2022 seguro va a querer más